A Ricardo, que es un amigo, por acompañarme en esta gestión, en estas ganas de construir esta ciudad de una manera distinta, con improntas diferentes, con innovaciones, pero que genera oportunidades para todos y cuando digo genera, quiere decir abrir las puertas para que muchos profesionales y no profesionales puedan prestar servicio en nuestra ciudad y en nuestro hospital y es brindar oportunidades para conseguir realizar nuestras vocaciones, que muchas veces uno se recibe y estudia que le da muchísimas ganas de prestar ese servicio en su ciudad y hoy nuestro hospital ha abierto las puertas y la verdad que estoy muy orgulloso como intendente de tener tanta gente joven y tanta gente que tiene sus años y que también ayuda a formar y a preparar nuevos profesionales. Así que, nada, simplemente decirles que desde nuestro gobierno, desde nuestra gestión, son un gran equipo, son un alto porcentaje de la satisfacción que hoy nuestra ciudad demuestra y se los quiero hacer saber. Hoy por hoy, el hospital es uno de los íconos del 84% que tiene de aceptación de gestión de este gobierno. Ustedes son responsables de que esto sea así. Lo comparto porque para muchos no es el éxito de un intendente, es el éxito de un equipo y ustedes son parte de este equipo. Así que felicitarlos, gustarlos a que sigan trabajando de esa manera, a que sigan acompañando a Ricardo, a que sigan aprendiendo de cada uno de los profesionales que hace muchísimos años que están en el hospital, a los más jóvenes, por supuesto, y sigamos construyendo la salud que queremos generar en nuestra ciudad. Muchísimas gracias a todos, felices fiestas y un abrazo enorme a ustedes y a cada uno de sus familiares que mucho hacen para que ustedes puedan hacer lo que hacen todos los días. No, yo simplemente quiero agradecerles, gracias Pepo, por toda la colaboración que nos da permanentemente con todos los miembros de la cooperadora. Es un agradecimiento permanente que tenemos con ustedes porque es muy lindo poder trabajar cuando hace calor como hoy, fresquito con los aire acondicionado que tenemos y cuando hace frío estar calentito trabajando en todos los consultorios y en todas las superficies hospitalarias. Es lindo trabajar de esa manera y lo tenemos gracias a ustedes. Así que para la cooperadora, nuestro saludo y nuestro agradecimiento permanente por todo lo que hacen por el hospital. Y bueno, y por todos ustedes, hoy esto que me toca a mí es circunstancial estar en este momento, ¿no es cierto?, en la dirección del hospital, en la Secretaría de Salud. Yo ya lo dije el año pasado, para mí ustedes son mis compañeros de trabajo y no dudo en decirlo a eso. Yo soy uno más de ustedes, bueno, nos toca ocupar un cargo, lo ocupamos, pero siempre teniendo la capacidad y el conocimiento de que soy uno más de todos ustedes. Y yo les agradezco el apoyo que tengo y que recibo de todos ustedes, el respeto y la forma en que trabajan, porque es digno, como dijo Gustavo, es digno de reconocimiento. Yo lo único que recibo de la gente, no quiero comparar con otras gestiones, pero yo lo único que recibo de la gente desde estos años que me ha tocado estar nuevamente en la dirección del hospital, es el agradecimiento que tiene de la atención que tienen ustedes con la gente en el hospital. Así que eso, yo lo festejo, los invito a que terminemos un año que ha sido muy bueno, esperemos empezar el 2018, un poquito mejor nada más, porque ha sido muy bueno. Es decir, no pidamos grandes cosas, pero sigamos como estamos, que vamos bien. Y bueno, y desearles a todos que terminemos de la mejor manera este año y que empecemos mejor el año que viene. Así que feliz año nuevo, felices fiestas y gracias por todo. Venga, Rimbó, usted es el presidente de la Comisión de Apolos de Siquiá. Bueno, yo más que nada saludarlo, gracias por los agradecimientos, me parece que es trabajo de año y bueno, gracias a la gente nueva que se agregó este año, que han venido incluso hoy. Bienvenido a todos y bueno, tenemos el proyecto de pintar todo el hospital el año que viene, puede ser que sea el año 18, ¿no es cierto? Y bueno, muchas gracias al personal, siempre todos muy atentos, más que agradecerles a nosotros también, de que nos ayudan a hacer cosas nuevas y mantener bien el hospital. Tenemos los cuadernillos esos de novedades, hay uno en la sala de enfermería, otro creo que está en la cocina y otro en el hogar. Ahí anotan cualquier cosita y bueno, vamos a tratar de hacer sintonía fina, lo que les haga falta, nos avisen. Gracias, por eso también, nada más. Y dice... Ponle sabro fresca en un jarrón, Lévalo al jarrón junto a tu cama, Si un día siente frío tu corazón, Recuerda, mujer, que alguien te ama, Ponle sabro fresca en un jarrón, Más por lo que quieras, Sé discreta, Si alguien te pregunta de quién soy, Tú sabrás si escondes mi tarjeta. Mateo, Mateo